La mayoría de los telescopios de observación del Sol están ubicados en Isaña, los del espacio profundo en el Roque de los Muchachos. Otras instalaciones se sitúan en la laguna, muy cerca de la Universidad y del Museo de la Ciencia y al Cosmos. El Observatorio del Tede está constituido principalmente por telescopios solares. La principal diferencia que hay entre La Palma y Tenerife es la contaminación lumínica, porque las alturas de los dos observatorios son las mismas. Entonces esa contaminación lumínica hace que el Observatorio del Tede se haya reservado a telescopios solares, telescopios que funcionan durante el día, y la isla de La Palma está reservada a los grandes telescopios nocturnos. ¿Por qué es importante observar el Sol? Yo creo que casi todo el mundo puede entender que el Sol, a pesar de que es una estrella vulgar, es una de las miles de millones que tenemos en nuestro Universo para nosotros, para la humanidad, es la más importante. Gracias al Sol, pues hay vida en este planeta, con lo cual es fundamental el hacer un seguimiento continuo, el saber cuál va a ser la evolución del Sol, no tanto para lo que pueda pasar, pues pasado mañana, sino para lo que pueda pasar dentro de unos miles de años, es decir, saber exactamente qué tendremos que hacer, qué tendrá que hacer la humanidad en el futuro. ¡Suscríbete al canal! A mediados de 2000, se puso la primera piedra de lo que será el Gran Telescopio de Canarias. Este telescopio empezará a funcionar en 2003. Este telescopio se ubica en el Roque de los Muchachos, a 2.400 metros sobre el nivel del mar. El Gran Telescopio de Canarias, o Gran Tecán, más comúnmente conocido, o GTC, como lo solemos llamar aquí en la oficina de proyecto, es, como todos saben, un telescopio de más de 10 metros de diámetro, quiere decir que tiene una superficie, su espejo principal, tiene una superficie aproximada de 75 metros cuadrados, que permite recoger la luz que se recibe sobre toda esa superficie y concentrarla en un punto o un foco donde colocamos la instrumentación científica. Entonces, las características que dan al telescopio, para lo que se utiliza en astrofísica, la da directamente esa gran apertura. Esa gran apertura permite observar objetos muy lejanos, objetos muy débiles. Esos objetos muy débiles son porque están muy lejanos, normalmente, y nos permite aproximarnos, ir muy lejos en el estudio del universo, llegar a las proximidades del origen del universo, las proximidades del mismo. Su presupuesto ronda los 15.000 millones de pesetas, de los que España ha puesto el 70% para asegurarse el control de la instalación. El gran telescopio de Canarias, que pesa 350 toneladas y tiene una altura de 30 metros, es decir, como un edificio de 10 plantas, es el primer proyecto de gran ciencia mundial liderado por España. Su espejo primario está compuesto por 36 elementos hexagonales vitrocerámicos de 1,9 metros de diagonal cada uno. Cuando se acoplan, forman una superficie hexagonal de 11,4 metros de extremo a extremo, equivalente a 10,4 metros de diámetro de un espejo circular. Es decir, el mayor telescopio terrestre del mundo, superando a los Keck de Hawái. Su potencia será equivalente a la de 4 millones de pupilas que escudriñan juntas el cielo. Los ingenieros españoles tienen el reto de nivelar los 36 espejos, de media tonelada cada uno, para conformar una masa de vidrio unitaria de casi 20 toneladas. Cuando se unan, la desviación entre ellos no podrá ser superior a una millonésima de milímetro. Es decir, si los 36 espejos tuvieran la superficie de la península ibérica, se tendrían que alinear con un margen de error que no supere el milímetro. El cielo no es igual de azul en todas partes. Para escudriñarlo, para conocer qué hay en los confines del universo, se necesita sobre todo un cielo limpio, sin apenas contaminación y en el que apenas existan nubes. Ese es el cielo de Canarias. Para garantizar la explotación de este valioso recurso natural que es el cielo de Canarias, en 1988, el Parlamento Español, a iniciativa del Parlamento Canario, aprobó la Ley para la Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias. ¡Suscríbete al canal! Esta regulación hace de ellos una reserva astronómica, única en el mundo. Quedan protegidos por ley de cuatro factores. La contaminación lumínica, la contaminación radioeléctrica, la contaminación atmosférica y los sobrevuelos de aeronaves por encima de los observatorios. El hombre siempre ha querido conocer de dónde vino, por qué nació un universo tan peculiar, o qué pasará al final de los tiempos. Para contestar a estas eternas preguntas, trabajan en el astrofísico cerca de 300 personas, entre astrofísicos, doctorandos, técnicos y administrativos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchos de los doctorandos acuden a la Universidad de La Laguna a hacer su doctorado en astrofísica procedentes de otras universidades españolas. En el periodo 1996-2000, se titularon 39 doctores, constituyendo el departamento con más doctorados.